Hola, ¿qué tal familia? Qué gustazo saludarles de nuevo. Y bueno, en este video vamos a hablar de Alibaba, específicamente, ¿qué es Alibaba? Quiero pues que te quede claro de qué se trata esta plataforma, las diferencias que tiene con otras plataformas por ahí, y sobre todo si vas empezando, pues que te quede muy claro de qué va esta plataforma, que es tan conocida y tan utilizada. Así que regálame un like, suscríbete al canal y bueno, empezamos. Primero que nada, número uno, Alibaba es el marketplace de los fabricantes. Es decir, ahí se encuentran puros fabricantes. Cuando tú entras en Alibaba, de lo que se trata es de encontrar un fabricante directo para tu producto, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de AliExpress. AliExpress es para ventas al menudeo, ¿ok? Ahí puedes comprar desde una unidad, cinco o diez unidades, pocas unidades, pues. En cambio, Alibaba es para compras al mayoreo. Y entre más unidades compres, entre más volumen adquieras, pues tienes más beneficios, sobre todo beneficios de precio. Entonces, esa es la principal diferencia entre estas dos plataformas. En Alibaba vas a encontrar fabricantes directos y vas a hacer compras al mayoreo. Número dos, debes negociar el precio. Aquí en Alibaba no compras directamente en pantalla. Es decir, esta es opción, pero en realidad aquí lo que se hace es negociar directamente con el fabricante o con el proveedor. Cuando ya encuentras tu producto, hay un botón ahí que dice contactar proveedor. Tienes que dar clic ahí y ahí vas a hacer la negociación total con este proveedor. Vas a negociar los precios, vas a negociar los términos de compra, vas a negociar absolutamente todo. Obviamente, a mayor volumen te va a dar mejor precio. Entonces, no tienes que fiarte por los precios que aparecen en pantalla, así de forma inicial. No tienes que fiarte por esos precios. No son los precios reales. El precio real te lo va a dar el proveedor, pero cuando ya estés platicando con él. Así que vas a dar clic en ese botón de contactar al fabricante o al proveedor y vas a estar hablando por un chat interno de la plataforma Alibaba. Inclusive, le puedes pedir el WhatsApp o el WeChat que utilizan mucho ellos y puedes hacer la negociación por ahí. Ya cuando se trate de pagar, eso sí todo por la plataforma, pero la negociación, la comunicación, lo puedes hacer a través de la plataforma de Alibaba. O también por más rápido, a mí se me hace por WhatsApp o por WeChat. Número tres, fabricante o trading company. Tienes que estar muy astuto, astuta en este sentido y buscar las empresas que son fabricantes directos, porque también ahí hay trading companies que no son otra cosa más que intermediarios. También puedes trabajar con trading companies o con intermediarios. En ocasiones ellos compran muchísimo volumen de muchos productos y te pueden dar precios muy competitivos, pero la mayoría de veces el fabricante directo te puede dar un mejor precio que un intermediario, como funciona normalmente. En ocasiones, como te digo, te pueden ofrecer los trading un mejor precio cuando son muy grandes y compran bastante, bastante volumen. Aquí lo que puedes hacer es que cuando encuentres a un posible proveedor, entras en el perfil de ese proveedor y bueno, ahí te va a decir toda la información de la empresa. Y ahí te va a decir si es fabricante, si es trading company o ambos. A veces fungen como fabricantes de ciertos productos e intermediarios de otros productos. Luego también te puedes dar cuenta con el tipo de producto que venden. Un fabricante nada más te va a vender de un tipo de producto. Así que, por ejemplo, si estás comprando, no sé, estoy viendo la cámara fotográfica, la cámara de video aquí. Si estás comprando cámaras y si entras en el perfil de esa empresa o de ese posible proveedor, deberías de ver puras cámaras ahí. Nada más porque son especialistas en fabricar un solo tipo de producto o una línea de productos. Si son productos fitness, pues puros artículos fitness y son productos para el hogar, para la cocina, puros artículos para la cocina. En cambio, los trading companies o los intermediarios en su en su perfil de empresa se encuentras de diferentes tipos de producto. Puedes encontrar productos para mascotas, productos para fitness, productos para hogar. Y ahí te puedes dar cuenta que ellos no se especializan en un solo producto, que no son fabricantes y que lo más seguro es que sea una trading company. Ok, entonces debes de tener eso en cuenta. Yo te recomiendo siempre trabajar con fabricantes porque son los que te pueden ofrecer el mejor precio. Número cuatro, contactar varios proveedores. Es muy importante que contactes al menos con tres proveedores y que esos tres proveedores te puedan enviar muestras. Cada uno de ellos te debe enviar una muestra de manera independiente que al final de cuentas tú puedas tener tres muestras en tus manos y puedas comparar la calidad. Eso es importantísimo. Y en base a la calidad que recibas de cada uno de esos proveedores, pues tú ya tomas la decisión de con quién trabajar y de con quién seguir la negociación. Ok, o con quién iniciar la negociación en este caso. Ellos ya saben perfectamente que les vas a pedir muestras, así se maneja este modelo de negocio. Así que en tu primer contacto con ellos les puedes pedir una muestra. Regularmente las muestras te las ofrecen gratis, pero tú tienes que pagar el envío y las muestras andan entre 50 y 150 dólares. Varían bastantes y aquí no es momento de negociar nada. Simplemente si te dicen sabes que van a ser 70 dólares, 100 dólares, 50, 150, la verdad es que hay que pagarlo. Es como un costo de negocio, como una inversión de tu negocio y es muy importante para que puedas tener las muestras y probar realmente el producto. Número 5, leer el contrato y los Incoterms que implique ese contrato. Cuando ya estás decidido con un proveedor y cuando ya le dices sabes que necesito que me hagas una orden de 100 unidades, de 500 unidades, 1000 unidades, las que sea, las que hayan quedado en la negociación. El proveedor va a subir la orden a tu cuenta de Alibaba, es decir, le vas a pasar tu correo de Alibaba y ahí te va a aparecer la orden y dentro de esa orden viene un contrato. Ese contrato te recomiendo leerlo y si hay algo que no te guste por ahí, pues tú puedes hablar con el proveedor antes de hacer el pago. Puedes hablar con ese proveedor y decirle quítale esto, ponle esto. Eso lo puedes también negociar completamente, pero si lo tienes que hacer antes de realizar tu pago inicial. Ok, así que revisa el contrato. Regularmente ese contrato está bien, está correcto, porque se supone que es basado en los términos en los que ustedes quedaron en la negociación. Así que no debe haber problemas, pero bueno, es importante echarle un ojo a ese contrato y sobre todo el tema del Incoterm. Bueno, es importante el Incoterm, es la forma básicamente como te van a enviar el producto y como tú vas a importar el producto en tu país. Así que es importante. Tengo otro video que habla de los Incoterm. No me quiero meter mucho aquí en este video, pero pues básicamente yo te recomiendo que utilices EXW, EXW, o que utilices FOB, FREE, ONBOARD. Entonces son los dos Incoterm de los más comunes y de los que yo te recomiendo utilizar, pero hay más. La verdad que esto del Incoterm es todo un tema también interesante, pero bueno, también revísalo porque debe de venir ahí en el contrato y para que no haya problemas también con la importación del producto en su momento. Número 6. Este tema se me hace muy importante también. Viene siendo la importación. Ok. Los fabricantes en Alibaba tienen mucha experiencia importando a los Estados Unidos o enviando a los Estados Unidos. Sin embargo, no tienen experiencias a otros países en la mayoría de los casos. Hay unos que sí, pero en la mayoría de los casos no. Y ellos siempre te ofrecen un envío que se utiliza mucho para Estados Unidos que se llama DDP, que es con el Incoterm. Ahorita que hablábamos de ello es el Incoterm DDP, que básicamente se refiere como a un puerta a puerta. Ok. Entonces, en Estados Unidos, como la importación es sencilla, ellos envían bajo ese Incoterm DDP y el producto le llega al cliente, a la puerta de su casa, a su domicilio, oficina, bodega, donde lo haya solicitado sin ningún problema, sin mayor problema. Sin embargo, aquí en México o en América Latina es mucho más complejo el tema de la importación, como ya lo sabes. Entonces, muchas veces los fabricantes de Alibaba te dicen, yo te lo envío de DDP a México, vamos a suponer. Puede ser Argentina, puede ser Colombia, puede ser cualquier país. Yo te lo envío de DDP a México, no hay ningún problema. Y ahí lo que el fabricante te está diciendo, yo te lo voy a enviar, yo me voy a hacer cargo de pagar la importación, los impuestos, aduanales, bla, bla. Y a ti te va a llegar a tu domicilio sin problema alguno. No te preocupes. Tienes que tener mucho cuidado aquí porque realmente no funciona así para nuestros países. Desgraciadamente así no funciona. Aunque venga por DDP el producto, lo más seguro es que lo va a retener aduana. Y al final de cuentas, tú vas a tener que entrar a hacer el trámite de importación, pagar los impuestos necesarios. Muchas veces dependiendo del tipo de producto, pues contratar un agente aduanal para que te ayude a hacer la liberación del producto. Muchas veces lo que sucede es que si es poco producto, el agente aduanal te cobra más todavía de lo que vale el producto y no te es costeable. Entonces es muy importante ver este punto desde antes. Si el proveedor te ofrece DDP a México o a Colombia o cualquier país de América Latina, tienes que preguntarle, asegurarte de que tiene experiencia importando a tu país. Y puedes decirle que las leyes en tu país, las leyes de importación son más estrictas, que se deben de cumplir X o Y cosas. Y bueno, de esa manera, pues él te tiene que ser honesto y decirte, no, pues sabes qué, pues no, no sabía que funcionaba así. Así que lo que yo te recomiendo para cerrar este punto, lo que yo te recomiendo es que tú te encargues de la importación, como ya lo hemos hablado bastante en este canal. Que saques tu padrón de importación y que tú te encargues de las importaciones, que pagues los impuestos que se tienen que pagar. Y al final de cuentas, para que todo eso te sea deducible de impuestos también, que puedas tener tu pedimento de importación con tu nombre, con tu RFC y puedas deducir todos esos costos, todos esos gastos. Ok, así que bueno, espero que te haya quedado un poquito más claro el panorama de lo que es Alibaba. La verdad que te lo recomiendo bastante. Es muy sencilla de utilizar la plataforma y todo es negociable. Quédate con eso de que todo es negociable con los fabricantes. Ellos quieren vender, a ellos les encanta el comercio y bueno, van a hacer lo posible por cerrar esa venta. Así que puedes negociar todo con ellos. Ok, espero que te haya gustado este video. Regálame un like, suscríbete al canal. Cualquier pregunta que tengas, déjala aquí debajo del video. Recuerda que yo me paso aquí por los videos y respondo todas las preguntas. Así que deja aquí cualquier pregunta que tengas al respecto. Para mí será un placer pasarme por aquí. También te voy a dejar un videíto por aquí para que lo mires. Y bueno, lo elegí especialmente para ti. Espero que te guste mucho. Nos estamos viendo entonces. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerda, crea tu marca.